Ivane, ya me corrigieron bien, ella es Ivane de Orozco Shop Les recuerdo que con base a su talento, su baile, su destreza, su dinamismo Ella va a tener también playeras cortesía de Orozco Shop Pero no se vayan con la pinta porque no es el regalo, sino es la presencia de la promo girl Orozco Shop Y quien tiene playeras de Promo Shop Orozco Shop Presente, no escuchen la bienvenida para Orozco Shop Acá tenemos playeras de Orozco Shop Para ustedes Recuerden La chica más simpática y más agradable de nuestros compañeros participantes en los stands y los patrocinadores Recuerden, ustedes van a asociar a la ganadora y vamos a despedir a nuestra chica, Ivane, Ivane de Orozco Shop Las últimas playeras de Orozco Shop, vamos a despedir y quiero despedir con un fuerte aplauso a Ivane Ivane, vamos a despedirla con un fuerte aplauso Orozco Shop Orozco Shop Orozco Shop, presente en el CIFCA 2013 Ahora, ahora vamos con la siguiente chica Representando la marca del mejor audio en México Y me refiero a Sony Explode Y me refiero a Sony Explode Sony Explode presente El color de tu música en la máxima potencia Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso y silbido El color de tu música en la máxima potencia Y me refiero a la marca de Sony Explode Ella es nuestra chica de la marca Sony Explode Hemos tenido el gusto de tenerla en otras ocasiones Mientras que ya obviamente la vaya abogando Es una chica muy simpática representando a la marca Sony Explode El color de tu música con la máxima potencia ¿Quién quiere playeras? Es Sony Explode El color de tu música no lo olvides a través del mejor audio en México Sony Explode Y les recuerdo que con base a sus aplausos, con base a sus silbidos Quiero que despidamos con un fuerte aplauso Un fuerte aplauso más exceso para que despidamos A Sony Explode El color de la máxima potencia Lo escuchan los caballeros Vamos a despedir a nuestra chica Sony Explode A ver, quiero recordarles Les recuerdo nuevamente Aquí se trata de que ustedes